Lanzamiento de lanza Nos vendría bastante bien Y aquí, Pluma del Caos Un poderoso remate con Bueno, este me Me es un poquito conflictivo lograr hacerlo Es un 1, 2, 3, 4, 5 Y mientras tanto me está atacando Entonces lo veo yo poco prudente ¡Qué espectáculo! ¡Buenito, oye! Me dirán, eres un sandinario ¡Lo soy! Estocada de mil soldados Susurro del mundo ¿Qué es esto de susurro del mundo? Este ya lo tuvimos Que nos gustó mucho Pero este sí que me gusta Y a ver, este especialista Aumenta el daño a todos los ataques Habilidades a distancia de Kratos Un 30% Yo Si me ponen que use la distancia Voy a usar la máxima aumenta 30% Eso no es cualquier pendejadita Muchos, ¿es 30%? Es 30% Pero no sé si la suficiente ¿Qué hay allí? Es que este Este para mí es importante Porque me dan habilidades De las armas Hasta una ventaja corta Podría servir Mira, esto mejora la estocada Al 100% Mantenerle dos Durante varios segundos Otorga una mejora Que aumenta todo el daño Por ataques a distancia Durante un periodo corto de tiempo Probabilidad moderada de suerte De recibir una oleada de salud Al matar con la lanza No, esto Esto es lo que necesitamos Ahora sí me están dando Cosa buena Oye, y supervivencia Esto Vemos para luego Hagamos pura de fiesta Cambiemos un poco No seamos tan estrictos Mamá Salta, 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 perro Mirá, si que me juro No nos viene Pero de mil maravillas Oye ¡Suscríbete! 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 Muy bien La salud que perdimos la recuperamos aquí En un momentico, bien De este es el que tenemos El ataque runico Teniendo en cuenta, voy a revisar si por aquí de pronto hubiese algo más Porque ahorita Avanzamos bastante, así que De pronto algo hubiese Podido cambiar, pero pareciera Que no es el caso Pero por favor, como Como comentamos, últimamente Siento que los directos los comento, pero En la bragas En la bragas 200 ecos efímeros, bien, lo invertimos en la anterior Lo recuperamos en esta Y podemos ver si podemos Invertir en algún glipo interesante Alcoba del crecimiento Bendición de seguridad Sí, porque la ira la tenemos al 100% Así que Sería Un desperdicio Llevo la lanza porque matar con la lanza Nos da vida Y la vida Es la vida, literalmente En este juego Por si acaso En la siguiente Nos saliera algo mejor Y aquí podemos ir A por la runa O el ataque runico Vaya Verdad Mira que bien, que bien Creo que esta vez es lo que mejor he invertido La mejor elección de habilidades que he hecho Creo que esto de que los ataques a distancia hagan más daño Me parece Espectacular, no, lo siguiente Ustedes dirán, ¿y la piedra de vida para qué? Pues para rozármela por las ruedas porque ni la necesito Muy bien Honra a los caídos, ¿esto qué es? Este me gusta mucho Y este vendaval de Bruce Banzo Es que a este no le veo mucha utilidad la verdad En cambio de este iré Sí que le veo mucha utilidad Y yo ahí por acá Yo creo que ambas están bastante bien de mejorar Esta apenas me entero que existe Así que no lo veo muy allá Pero esta creo que es la más inteligente Porque puedo atacar a varios enemigos al tiempo Y esto por ejemplo para la que se salió ahorita Los dos lobos Podría venir bastante, bastante bien ¡Exxión! ¡O bewe! ¡O suprem! ¡Ohh! ¡O es bueno es bueno no te explico y ahora soy el mago de las guerras de distancia el mago el maldito maldito mago y además cada vez que mato con eso tengo una posibilidad de recuperar vida lo mejor el mejor ¿cómo se llama esto? cuando uno... bueno, se me olvidó pero el mejor y ecos efímeros tengo ¿se viene el combate duro? digamos ahí con el... con el arma con el que tenemos ataques rúnicos ese es el objetivo que te señaló el Valhalla ¡el combate duro! ¡el combate duro! ¡el combate duro! es el que más me preocuparía ¡Kyfrost, no dejes que te toque! ¡Lanco izquierdo! ¡Me pegó chupero! ¡Ese es el que necesitas! ¡Y ni un poquito de vida perdí! ¡Vaya la madre! ¡Por favor, muchachos! ¡Oye! ¿Qué me está pasando hoy? ¡Oh, que es que tengo una suerte! No recuerdo cómo se llama esto Que uno crea como... Un mapa de habilidades ¡Vaya! Pero... Creo que tengo el mejor Hasta el momento Extinguir y vaporizar ataques de lanza Contra enemigos quemados o congelados Provocando inhibición a las habilidades de lanzamiento Optila y de quebrador de falange Correr más R1 o R2 Provoca más altos limites Y tiene una prioridad moderada De suerte de otorgar una aura imparable Uy, yo estoy usando mucho la lanza Así que vamos a seguir usando la lanza Está un poquito roto Estoy un poquito roto Todavía hay que decirlo El camino debería estar libre Seguimos Sin embargo Eso no asegura absolutamente nada Así que vamos a tener Cuidado Que no nos pueda la... La... El exceso de confianza Máximo Máximo Este y... Y al adiós Todavía nos quedan 293 más ecos Tengo que saber lo estamos haciendo Muy bien A ver contra que nos tocan retarnos esta vez A ver contra que nos tocan retarnos esta vez ¡Quiero opinar! ¡Hey! ¡Colera, la valley! ¡Vamos! ¡Porque nos tocan retrendan! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No sé yo qué decirte, oye. Es que me aumenta la fuerza y esto a la larga nos puede ir muy bien. Decisiones todo cuesta muchachos, decisiones todo cuesta. Empuñadora de Riddle, ¿de Riddick? Desata una onda de choque para electrocutar a los enemigos. Crea una onda de choque que causa gran aturdimiento a los enemigos cercanos. Para electrocutar a los enemigos. ¿Este tiene 10 cargas? Bueno, creo que... Entonces supone que ahora este bicírculo nos da un ataque de... Que los ellos ya me habían olvidado... Ya se me había olvidado que existían. Todos ahí quedarse. Todo ahí quedarse. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te dejaron afuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cayó otro de los objetivos del Valhalla! ¡Estupendo! Antes de presionarle 22 segundos... ¡Fuerza! Bien, seguimos. ¡Por el lado derecho! ¡Bien! ¿Esto cuánto me cuesta? No, no cuesta nada. Arrebato de ira para agarrar a un enemigo aturdido otorga una ráfaga de ira. Cuando la barra de habilidad Torbellino esté cargada completamente de los ataques de lanza exitosos, tiene una probabilidad moderada de... no sé qué... La barra de habilidad Torbellino, es que no... no sé a qué se refiere la barra de habilidad Torbellino. Así que... Justo en este que a la verdad lo estamos usando bastante. No bastante, no, pero sí lo estamos usando. No sé a qué. Un principal enemigo metá... Pero ahora sí a lo que tengo que ir. esta parte si no me esta gustando no hay ni un indicador ni nada que me diga hacia donde debo seguir aquí, 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 bien ¿de quién es ese ejército? de nadie golpe de escudo, hazlo golpe de escudo es magia bifrost, quítatela muy tocado K toque de hell, que es esto? defensa y suerte toque de hell, rafaga sumamente la pedia de energía que te rompió todos los enemigos cercanos y los de arriba yo creo que debería tener otro otro ataque rúnico también si mantenemos uno solamente vamos 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 no sé guerreros congelados bien por no apresurarte al fin y al cabo a ti te gustan las peleas duras nos van las a pelear izquierda asesino no 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 ese debe ser el que va al jala considera un reto que se junte que se junte varios que se junte varios que se junte varios derecha estos son los más molestos puto de puta no 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 ah ah con que dejaste que nos dieran veneno seida que dijiste detras de ti idiota ah 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 ¡Mierda! ¡Va arriba! Creo que no quedó ninguno La subida debería estar libre Este es un desafío A mayor dificultad, mayor recompensa Y todo eso Erupción de Atlas Pongámoslo Cuanto más tarde es más difícil Serán granos Ya sabroso que sería más difícil ¡Bretad plano! ¿Qué es lo que se nos ataca? Aumenta causado a los enemigos en el aire, ir aspartando los costos de ataque de furia y salida de heras se reducirá notablemente, pero la curación también se reducirá durante la furia. El pálido flota. ¿Por qué tiene que flotar? ¡A la derecha! Ya se está perdido. ¡Hacia abajo va Kratos! Las reliquias, las recargas de reliquias son muy cortas en el bajano. ¡Ah! ¡No usé la reliquia! ¡Soy bobo! ¡Kiguanjo! ¿Cómo vamos? ¡Bien, bien! ¡Ah! ¡No usé el sello! Espero que la muerte no te haya resultado dolorosa. Y creo que pude haberme devuelto a las arenas estas y no habría habido problema porque ya tenía tres bichos de sus vencidos. Valhalla está complacido. Valhalla está complacido.